Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada, no lo que no es eso Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada, no lo que no es eso Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho un poquito al mío ha revivido Que disfrutamos estas víctimas de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te aburré con locura Nunca sabrán que en tus brazos borracha de amor Me quedé dormida Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto seguirá escondido una eternidad Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Yo te aseguro nunca diré nada, no lo que no es eso Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho un poquito al mío ha revivido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te aburré con locura Nunca sabrán que en tus brazos borracha de amor Me quedé dormida